Muy bien, muchas gracias. Va a venir el tiro de esquina entonces para el equipo Carbonero. Ahora sí, habilita al árbitro del partido. Le dice, tomate el palo. Un corte tiene, un corte tiene, Rodri. Bueno, capaz que puede ser cambio de camiseta. Eso fue probablemente para el 4. Ahora lo vamos a chequear. Ahora sí, señores. Habilita al árbitro del partido Javier Ferez. Por lo tanto, viene en el centro de Kevin Méndez. Golpe de cabeza de Rafa. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Jonathan Raque, el centro que vino por parte de Kevin Méndez. Y apareció ganándole al defensor Jonathan Raque para colocarla contra el poste derecho de Fernando Laforia. Y cuando llegamos a 13 minutos de esta primera parte, comienza ganando el Mirasol Peñarol 1. Como visitante, Wondar Arcero, Jonathan Raque, por la vía aérea, pone en ganancia el Carbonero. Y esto es lo que necesitaba Peñarol. Centros bien ejecutados a esas torres que tiene en el área. Y no solamente hablo de los de Andero, Rivero, sobre todo que había tenido ya una oportunidad. Raque le ganó a todos, pero sobre todo hay que quedarse con la ejecución muy bien realizada del tiro de esquina que posibilitó que el ex hombre del Montemedeo, Cetetor, que le gane a todo Wondars. Testerazo de sobrepique al suelo. Lo gana Peñarol en 14 en el Prado, 1-0 ante Wondars. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Muy bien, señores. Va a salir finalmente García para el equipo bohemio. Le va a pegar a este tiro libre para el conjunto que dirige técnicamente Sergio Blanco. En esta primera jornada, donde Sergio Blanco se desempeña como entrenador del conjunto de Wondars. Largo pelotazo que viene buscando donde se encuentra Milán. De golpe de cabeza la saca Rack. Rack que viene jugando para Walter Gargano. Gargano que va con la pelota, pisa para un lado y hace el otro. Buen movimiento de Walter Gargano que la va cruzando para donde está finalmente Matías Aguirre Caray. Le pone velocidad Matías Aguirre Caray a la pelota. Largo pase que sin embargo no llega al destino. Por eso el contragolpe lo van cabezando Wondars por García. Se pone el cuadro del hombro, el número 23. Falta sobre García. De Álvarez Wallace dice el árbitro que no pasa nada por esos de Rack. Ahora moviéndola para Rossi. Rossi por la tribuna de enfrente va. Moviendo el ataque otra vez para el conjunto de Peñarol. Buen movimiento de Rossi hasta el fondo de la cancha. Viene el centro cruzado. Saca finalmente el jugador Bellio. Tiene Rossi un segundo intento. Centro para la Quintana. Arrebató. Corazzo. Corazzo. De Peñarol Ignacio. La Quintana vino. La jugada por parte de Rossi por la tribuna. Obdulio Varela pisó el balón. Mandó el centro. Y termina apareciendo sin que cayera en el césped del Viera. La Quintana de pierna derecha para cruzarla. Contra el poste diestro de la Foria. Y en 46 minutos de este segundo tiempo bajarle la cortina a la noche del parque. Viera Wander 0. Peñarol 2. Ignacio. La Quintana con una linda combinación con Rossi. Pedazo de gol del ex hombre defensor. Y los que entraron para cambiar cambiaron. El andamiaje de Peñarol en ofensiva. La velocidad que le quería imprimir Ramos con los ingresos de Rossi. La Quintana y los cambios de frente. Llegaron para que en el tiempo adicional a Rossi desbordara para el sector izquierdo. La Quintana llegó por el sector central del área en diagonal. Y de volea sin que caiga cuando se empieza a retirar el público de Wander's. Peñarol lo liquida aquí en el Prado de Montevideo. Y sueña con la Libertadores.